¡Ejeje! ¿Pero qué pasa, mundo feliz? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro de que ustedes estén aquí, y yo que me alegro que honestamente de que te hayas tomado la molestia de ver este video, y yo que me alegro de que también tú, querido y apreciable extraño, que se ha tomado su dulce tiempo. Gracias, dime. Que se ha tomado su dulce y valioso tiempo para ver este video. En compañía de mí y de mi querida gatita, donde vamos a leer un par de memes divertidísimos, ¿verdad, Nina? Bien, ¿de qué se trata el video del día de hoy? Ah, pero antes de que se me olvidaba. Y yo que me alegro de que también de seguro, os deis cuenta de que ese saludo que acabo de usar al principio, no es más que una copia barata, si gustas llamarlo así, si gustas llamarlo así, puedes llamarlo así, si gustas, puedes llamarlo como una copia barata de, dame un momento, puedes llamarlo, si gustas, una copia barata del saludo genérico que tiene AuronPlay, el querido y amado youtuber AuronPlay, en sus videos. Estoy seguro de que más de uno se habrá dado cuenta de que pude haber empezado con Ejeje, pero ¿qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto, yo que me alegro, pero no. Nuevamente, ¿qué tal, mundo feliz? Aquí habla Joshua con un nuevo video en el cual va a ser una recopilación de un tema sumamente agradable y sumamente interesante que a mí, francamente... ¡Aaah! ¡Qué golpeo es mi garganta! Ah, una disculpa, una disculpa de antemano, creo que mi garganta tiene un poco de gargajo, tiene un poco de... ¡Ah! Fluidos corporales, ya sabe. Volviendo con esto, el tema que nos reúne aquí al día de hoy es uno que nos agrada bastante y que, de hecho, pienso yo, es una de las cosas que más nos une como comunidad internetera y ese es los memes. Un momento. ¡Ajá! Vuelvo a decirlo que sí, sin lugar a duda una cosa que nos une bastante una cosa que nos une bastante como comunidad internetera es sin lugar a dudas, malditos comerciales, es sin lugar a dudas los memes. Espera un momento. Y... Sí. Vuelvo a repetirlo de una manera... Vuelvo a repetirlo y eso es que una cosa que nos une bastante son los memes. Y en este caso, en el video del día de hoy, lo que vamos a hacer precisamente será una recopilación fascinante de un tema que a mí, francamente, me gusta bastante. Y ese es... Memes de Auronplay, ¿ok? Memes de Auronplay específicamente creados por la comunidad internetera, creados por las personas que comentan en los videos y creados además y escritos, por supuesto, por personas que en diversos videos y en diversos foros de Facebook y de Reddit, y también en algunas... Y en Reddit y en otros sitios, por supuesto, escriben comentarios así, utilizando una plantilla base. En este caso, por ejemplo, la de... Tengo miedo. Bien, volviendo a esto... Lo que vamos a hacer en este video va a ser leer diversos comentarios, leer diversos memes en los que se puede aplicar el tan clásico... La clásica frase de Auronplay, que es... Tengo miedo. La cual creo que tengo por aquí, denme un momento. Voy a reproducir el video varias veces. Y por cada vez que yo tenga a la mano... Y por cada comentario, por cada meme que yo lea, yo voy a procurar mencionar y activar la voz de Auronplay para que esta diga, por supuesto, Tengo miedo. Es más, vamos a reproducirlo ahora mismo, denme un momento. Sé que aquí la tengo. Y, aleluya, aquí está. Y dice... ¡Tengo miedo! Ahí está. Querido Auron, esto es para ti, cariño. Adicionalmente, esto lo hago en una manera de emulación al señor AnsuTop777. Porque todo en esta vida es una copia de todo. Yo estoy emulando el modelo de AnsuTop777 y Pave para ser esta madre. Así que vamos a leer una... Vamos a leer esta serie de comentarios de... Un momento. ¡Nina! ¿Qué haces, bebé? Ven acá. ¡Nina! ¡Nina! ¡Bebé, deja mi zapato en paz! ¿Eh? ¡Uf! ¡Ah! En vista de que mi gatita está presente en la cámara... Voy a aprovechar para poner una música más apropiada para gatitas. Espera. Aprovechando que tengo mi gatita conmigo, vamos a reproducir un poco de música alegre antes de que comenzemos con el show. De antemano pido disculpas para las personas que estén viendo esto y que piensen... ¡Ey, hija puta! ¿Qué esperas para poder empezar el maldito show? Güey. Tengo a mi gatita aquí en presente, así que... Creo fervientemente que ella... ¡Nina! ¿Por qué erutas? ¿Por qué erutas? ¡No inventes! Sí, también te amo. Anda, salta si quieres, pero... ¡Deja mis zapatos en paz, eh! He dicho, deja mis zapatos en paz. Y se fue de aquí. Bienvenidos a esta recopilación de memes de AuronPlay con la plantilla siguiente que es... ¡Tengo miedo! De antemano, espero que YouTube no me quite este video por X razón. Así que ya vamos a darle. ¡Tengo miedo! Otra vez. ¡Tengo miedo! ¡Oh, oh! Así que tienes miedo. ¿Y por qué tienes miedo, querido Auron? Honestamente es una pregunta que me hago, querido Auron. ¿Por qué tienes miedo? Esta es la buena. Así que vamos a empezar con... Los memes que dicen así. ¡Je, je, je, je! Como cuando van a entregar los exámenes. Tú dices... ¡Tengo miedo! ¡Ah! Eso no es bueno. Honestamente. Eso no es bueno. ¿Quién no se ha sentido nervioso cuando van a entregar los exámenes? Porque sabes que eres un pinche puta flojo de mierda y no sirves para nada. Y adicionalmente eso fue un malet que también de seguro. Aparte de flojo, te gusta hacer otras cosas y... Je, je. Muchas de esas cosas que te gustan hacer no tienen nada que ver con la escuela. Vamos a continuar con esto. Así que hagámoslo. Espera, pero primero. ¡Ah, maldición! ¡Ah! Continuemos diciendo... Como cuando el inteligente de la clase dice que el examen está bien difícil, tú dices... ¡Tengo miedo! En efecto, tengo miedo. Segundo meme. Cuando ves que todo el salón tiene cartulina, dice Gretli. Y tú dices... ¡Tengo miedo! ¡Ah! Bajemos un poquito la música. Esa tiene que estar balanceada. Y luego... ¡Oh, oh! María Rosa dice... Como cuando estornudas y alguien te dice salud. ¡Pero recuerdas que tú vives solo! ¡Tengo miedo! Eso no es bueno. ¡Oh, no! Como cuando te piden la tarea en clases y tú no la hiciste. ¡Tengo miedo! O mejor dicho, como cuando te piden la tarea en clase y tú te preguntas adentro de ti mismo. Había tarea y dices... ¡Tengo miedo! Eso es preocupante. ¡Oh, no! Como cuando te queda 1% de batería. ¡Tengo miedo! ¡Jejeje! ¡Ah! Como cuando sabes que tienes todo el examen de gracia. ¡Uhú! Como cuando sabes que tienes todo bien en el examen de gracia. Corrección. Cuando sabes que tienes todo bien en el examen de gracia. ¡Ajá! Pero el profe decide revisar la ortografía. Y tú dices... ¡Tengo miedo! Sí, tengo miedo, de hecho. Espera. ¡Tengo miedo! Ahí está. Subamoslo un poquito y sigamos. ¡Oh, oh! Como cuando tus padres te llevan al médico y te dicen que te van a poner una inyección. Y dices... ¡Tengo miedo! ¡Ah! Como cuando sabes que todo el salón tiene todas las tareas. Todas las tareas menos tú. ¡Tengo miedo! También yo tengo miedo, Auron, te lo juro. Como cuando te dicen reprobaste al examen. Y cuando le dices a tus padres, tú piensas... ¡Ah! ¡Tengo miedo! También yo. Cuando te entregan el examen sorpresa. Y tú dices... ¡Tengo miedo! Cuando tu novio o tu novia te dice... ¡Tenemos que hablar! ¡Tengo miedo! Cuando terminas de ver un video de Dross y se escucha en ruidos extraños. ¡Tengo miedo! ¡Ah! Tengo miedo también yo. ¿Qué dice? Como cuando tu papá va a la reunión en vez de tu mamá. ¡Tengo miedo! También yo, mi estimado. Como cuando terminas de ver un video de Dross y hable yo ese. Cuando ves que ya te van a desconectar el internet por no pagarlo. La historia de mi vida. ¡Tengo miedo! Pero no hay problema. Siempre lo pago eventualmente. Tarde, pero lo pago. Cuando él dijo, tengo miedo, sentí sus palabras. Como cuando tienes clases virtuales y te despiertas tarde. ¡Tengo miedo! También yo, Auron. También yo. ¡Oh, oh! Cuando te habla tu crush. Cuando te habla tu crush. Y te quedas sin batería. ¡Tengo miedo! También yo, mi estimado. También yo. ¡Ah! Otra más. Por supuesto. Espero que esto no dé problemas. Así que vamos a darle. Venga. No dio problemas. Así que vamos a darle. Otra vez. Cuando el Brian te invita a dar una vueltecita en su Ferrari ocho puertas. ¡Tengo miedo! También yo. Como cuando vas a dar el examen. Vas a tomar el examen y no estudiaste. ¡Tengo miedo! ¡Ah! También yo. Como cuando vas. Como cuando. El menú más famoso. Como cuando tus papás. Cuando tus padres te miran en el hospital. ¡Tengo miedo! La persona que escribió este meme no le puso preposiciones. Así que. No estoy seguro de lo que realmente quiso decir. Gente, por favor. Sé que muy bien que somos muy flojos. Cuando estamos en el inter... Cuando estamos en la computadora. Cuando estamos en el internet. No obstante. Por favor. Tengan algo de consideración para los que los leemos. O sea. No escriban de manera subhumana y sin criterio. Por favor. ¡Uf! Benedetto. Antes de jugar contra River. A ver. ¿Quién diablos es este? No lo sé. Pero de todas maneras. ¡Tengo miedo! Si alguien me lo puede explicar en el... Si alguien me lo puede explicar. En la caja de comentarios de este video. Se los voy a agradecer bastante honestamente. Cuando vas a derrotar al jefe final. De tu juego favorito con uno de... Uno de vida. ¡Tengo miedo! También yo. Cuando vas a la mazmorra en experto. E invocas a Skeletron sin querer. ¡Tengo miedo! También yo. Como cuando tu mamá va a recoger la boleta de calificación. ¡Tengo miedo! ¡Ah! Como cuando ves una escuadra de heroicos con un nivel 500. ¡Tengo miedo! También yo. Oh no. Como cuando Fernández. Algún político. No sé quién sea. Está primero en las encuestas. ¡Oh oh! ¡Tengo miedo! También yo mi estimado. Cuando tienes miedo tú dices. ¡Tengo miedo! ¡Ah huevo! Pues claro que lo dices. ¿Qué otra emoción vas a tener cabrón? Pues claro. ¿Qué otra emoción vas a tener? Ya. Ay Dios mío. Cuando ves videos de Dross a las 3 am. Pero se va la cruz. Se va la luz. Y escucho pasos. ¡Tengo miedo! ¡Ah! También yo tengo miedo. Mi parte favorita es cuando dice tengo miedo. Pues la mía también. Fíjate. ¡Tengo miedo! Cuando te preguntan algo y te das la vuelta. Pero no recuerdas que estabas solo en tu habitación por la noche. ¡Tengo miedo! Dios mío. Cuando vamos a pasar al 2021. Pero piensa en el 2020. ¡Tengo miedo! Dios mío. ¡Qué horror! Cuando ves que tus jefes te dejan solito con tu tío. No mames. No mames. ¡Tengo miedo! ¡Oh Dios mío! Este meme es bastante frecuente en el cual tu tío te hace tal cosa. Y francamente, independientemente de las cosas graciosas que se dicen sobre este meme. Es una realidad horrible que tiene que combatirse. Y que uno tiene que hablar al respecto. Este no es el momento, pero... Que la gente hable al respecto. Es necesario. Continuando con los momazos. Continuando con los memes. Dice... Cuando la entrega de la Yali S. Cuando Fred dice... Perdón. Cuando Fred dice que se separen en grupos para investigar. Shaggy y Scooby-Doo dicen... ¡Tengo miedo! Eso dicen, por supuesto. Porque son unos pinches cobardes. ¡Ah Dios mío! Cuando la serie que ves se pone intensa. ¡Tengo miedo! También yo. Cuando tu mamá va a revisar la libreta de las calificaciones. ¡Ah! Eso es feo. ¡Tengo miedo! Y para terminar este video que ya va para más de 10 minutos. Vamos a terminar con este meme que dice... Cuando eres viejo y te quedan 32 segundos de vida. No mames. ¡Tengo miedo! Yo también tengo miedo. Y pues francamente yo creo que con eso le paramos aquí. Si más adelante tal vez hagamos una segunda parte. Si es que encuentro más memes de este en particular. Porque he buscado plantillas. He buscado entradas. He buscado en foros distintos. Y francamente no hay mucho material que buscar. Pero de este encontré una muy buena cantidad de memes. Encontré una muy buena cantidad de comentarios. Y pues he decidido... Decidí hacer esta parte sobre... Este video sobre memes. En el cual encontré bestia. Casi 2.000 comentarios. Casi 2.000 comentarios o memes. Como quieran llamarlos. Eso me alegro bastante. Así que francamente... Eso es todo por hoy. Hasta luego. Y ahí vemos si hacemos otro más adelante. ¿Va? Chao. Hasta luego mundo feliz.